Y qué tal amigos, aquí Sara, bienvenidos a esta Sara Reacción de el World Premiere de Battlefield. Estamos aquí totalmente en vivo y estamos ya a 2 minutos con 45, 44, 43 segundos. Así que pues estoy muy muy emocionada. Como ustedes vieron, hace ratito subí un pre-evento, una teoría pre-evento de lo que creo que será con base a algunas imágenes que se filtraron hoy en la mañana. Vamos a ver en un momento más ya 2 minutos con 7 segundos. ¡Ah, qué emoción! ¡Yes! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Las teorías... ¡Oh my God! ¿Vieron esa arma? Es la que les hablé en el video. ¿Qué grita? No alcanzo a entender lo que grita. Zeppelin, Zeppelin, Zeppelin. ¡El Zeppelin! ¡Jorman Zeppelin! ¡Oh, wow! ¡Wow! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Ahora esperar, estamos en mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. ¡Cinco meses! ¡Oh, man! ¡Cinco meses! Bien amigos, pues a continuación voy a pasar a analizar unas imágenes. Estas me las acaba de pasar hace rato un amigo que es de Battlefield Latinoamérica. Un saludo para Alberto si está viendo este video. Primero comenzamos con esta foto donde sale un soldado arriba en un caballo. Y tiene una, al parecer es una espada, sin embargo, investigando me di cuenta que se llaman push daggers o dagas de empuje. Y ya hemos visto tanto en el trailer, también vimos en la imagen que se filtró en la mañana, como al parecer va a haber varias armas de combate cuerpo a cuerpo. O sea que no solamente será de un tipo, no solamente el típico cuchillazo de Battlefield 4 como lo conocemos, sino que vamos a poder también tener ese combate cuerpo a cuerpo, pero con diferentes armas, lo cual es muy padre. De igual manera me puse a ver lo del caballo. Se me hizo interesante sobre todo porque en la Primera Guerra Mundial los británicos tenían más de 25 mil caballos o incluso más. Y estos los usaban principalmente para transportar armas pesadas o para transportar armas nada más, suministros. Incluso para cargar a los heridos y no sé, a lo mejor sería padre que hubiera un combate cuerpo a cuerpo, pero arriba del caballo, imagínense eso, sería súper épico. O simplemente para transportarnos, así como actualmente lo hacemos en las motitos. Imagínense que ahora se puede hacer con los caballos. Es algo que, wow, o sea, no me lo puedo imaginar todavía. Ahora pasamos con esta otra imagen y en esta lo que podemos ver es una avioneta. De igual manera tenemos esta otra donde está un soldado viendo a lo que parece ser un barco, aunque no alcanzo a apreciar muy bien qué es. Y también tenemos, donde estaba, perdón, aquí la tenía esta otra en donde aparece un tanque. Y bueno, obviamente es decir, es Battlefield, sin embargo, con esto también confirmamos que va a haber combate con tanques, aéreo, en el agua. Y pues, ¿qué más podemos pedir, no? Y después de esto, amigos, vean esta otra foto que a mí en lo personal, cuando lo estaba viendo en el trailer, me causó mucha curiosidad. Sobre todo porque en diversos juegos en los que ha existido el lanzallamas, pues me ha tocado que la gente lo utiliza mucho porque es algo novedoso, porque es algo nuevo y casi no se usa en los juegos. Así que cuando me ha tocado ver que los demás lo usan, a veces se me hace muy desbalanceado, que todo el mundo lo está usando, como esa típica arma del momento que a veces sale. No sé si me doy a entender, así que tengo la curiosidad por ver cómo hace Battlefield para que sea algo que no sea como muy sobrepoderoso. No sé cómo decirlo, pero seguramente ustedes no están entendiendo este punto al que me refiero. Y pues vamos a esperar a ver qué sucede más adelante. Y también tenemos, bueno, las imágenes que ya previamente habíamos visto en el video anterior que le subí, donde sale el soldado y que está volteando al cielo. Y ahora sí tenemos aquí a este Zeppelin. Creo que sería algo muy padre, sobre todo, poderlo manejar y poder tirar las bombas con él o incluso también bajarlo, destruirlo. No sé qué piensan de esto, amigos. Y ahora también vamos a hacer un pequeño análisis, ahora sí, ya que tenemos la imagen en alta definición de este soldado. Ya habíamos dicho que tenía una Mouser en su mano derecha, que tenía un arma de las trincheras en su mano izquierda. Pero ahora también podemos corroborar que cuenta con una Bergman MP18. Esta es de origen alemán y fue la primer submachine gun que existe. Todo esto me lo comentó un amigo, un saludo para Vic si está viendo este video. También aquí mismo en esta imagen podemos ver que el soldado tiene una máscara antigas. Y algo que me hace pensar que va a tener un efecto sobre nuestra salud, si la usamos o no, es que en el trailer, aquí lo estamos viendo, vean cómo el soldado sale disparando y luego se pone algo. Que en ese momento, cuando lo estaba viendo por primera vez, no supe qué era. Pero ya viendo la forma de los ojos aquí en la foto y viendo esto, efectivamente es la máscara antigas. Y lo que pienso es que nosotros mismos tendremos que activarla. Es decir, presionamos cierto botón y se la va a poner tu soldado. Y si no se la pone, poco a poco empieza a perder la vida. Y pues hablando de lo que son las imágenes, es todo lo que les quería comentar. Si ustedes quisieran agregar algo más o por ahí vieron alguna otra cosa, déjenla aquí abajo en los comentarios. Y ahora amigos voy a pasar a hablar de algo muy importante, que es cuándo va a salir Battlefield 1. Y la respuesta es, la fecha oficial de lanzamiento es el 21 de octubre de este año. Pero si lo preordenan, entonces lo van a poder jugar desde el 18 de octubre. Bien, pues hoy fue un día de muchas sorpresas. Porque aparte de todo lo que ya hemos visto, también se reveló que hay una edición de colección. Y a continuación voy a pasar a mencionar qué es lo que contiene. Primero que nada tenemos que incluye el juego de Battlefield 1 de lujo. Con esto yo creo que se refieren a que viene en la caja metálica. También viene una estatua de colección que mide 14 pulgadas. Hice la conversión y son 35 centímetros aproximadamente. Imagínense una regla como una regla clásica y un poquito más allá de la regla. Más o menos así de alta va a estar la estatua. También tenemos que incluye la... ¿Dónde está? ¿Dónde está? La caja metálica que ya les había mencionado. También una baraja y a lo mejor algunos se preguntarán, bueno, ¿y por qué una baraja? ¿O por qué incluye esto? Y créanme amigos que todo va de la mano con la Primera Guerra Mundial. Aquí incluyen esta baraja porque hace muchos años en la Primera Guerra Mundial eso es lo que se jugaba en los hospitales, en las trincheras. Aquí incluso menciona que los alemanes fueron los primeros en reconocer que las cartas tenían un poder especial. Jugaban ya que se aburrían, pasaban mucho tiempo en las trincheras, a veces no podían avanzar demasiado y eso es lo que hacían. Así que por eso es que se incluye este deck de cartas. Y pues bien, también tenemos un parche exclusivo. Tenemos el paquete Premium que como ustedes saben es el que nos da acceso gratuito a los futuros DLCs. De igual manera, siendo Premium podremos jugar los DLCs antes de que salgan para todos. También tenemos algo que me parece interesante que es un tubo de paloma mensajera. Y dentro de este tubo viene más contenido DLC exclusivo. Y por qué me parece interesante porque en la Primera Guerra Mundial se usaba mucho este tipo de mensajería a través de las palomas mensajeras. Se ponían en estos tubitos los mensajes de vida o muerte. Se liberaban las palomas, llegaban a otros lados y de esta manera se enteraban de muchas cosas. Así que es por eso que, como les digo, todo esto que viene en el paquete de colección tiene que ver con todo el tema de la Primera Guerra Mundial. Y lo hace aún más atractivo. Ahora, el precio es el que me asusta un poco porque está más o menos en $219, creo que vi. Imagínense eso, en pesos aquí mexicanos serían poco más de $3,000. Y vaya, todos sabemos que no es exactamente eso lo que va a costar en conversión a pesos mexicanos. Sino que todavía elevan más el precio. Así que vamos a esperar a ver qué sucede ya con el precio oficial en pesos mexicanos. Y amigos, no me resta más que despedirme. Espero les haya gustado este video. Si fue así, me quieren apoyar. Dejen su manita arriba y compartan este video con los demás. También quiero que sepan que en cuanto yo tenga más información sobre este juego, se los voy a hacer saber aquí en el canal. Así que suscríbanse si aún no lo han hecho. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!